Miren a la izquierda, si te levanta a la izquierda, el monumento de San Martín, Cruzando los Andes, en el centro del monumento de San Martín, Cruzando los Andes, plaza muy hermosa, muy grande, todos los jardines muy bien cuidados, y eso es lo que caracteriza al centro histórico. You can see here green areas, beautiful areas as well, es una de las características de San Martín, green areas everywhere, flowers everywhere as well. And take a look at the hotel facing us, miren el hotel frente a nosotros, la edificación, es el Grand Hotel Bolívar. The Bolívar Hotel that is facing us was the first hotel in Lima, fue el primer hotel de la ciudad. Y en el primer piso se encuentra un hermoso bar que se llama El Bolívarcito, ¿sí? En el primer lugar de los hoteles puedes encontrar un bar que se llama Bolívarcito, donde puedes dormir lo mejor pisco sour en Lima, donde puedes tomar el mejor pisco sour de la ciudad, en el bar del hotel. ¿Has bebido de pisco sour? No todavía. No, ya sí. You sure. Ah, atrás ya probaron, por eso veo cara feliz a la izquierda, hasta el pisco sour. Mucho cuidado, una copita, nada más, ¿sí? No más de tres. 10 minutos visitamos la plaza